Siendo tantos, como en todos los vínculos, hay conflicto. ¿Cómo se gestiona el conflicto? No, eso es muy fácil. Nosotros, cuando hay algún tipo de disputa o lo que sea, se pone una botella rota en el centro de la sala. Y ganar que no tengas miedo a morir. Es que la coja primero gana, vamos. Muy buenas a todos, yo soy Guillermina Torres y hoy estamos en la Fabra y Coats porque vamos a entrevistar a Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba en un con o sin cebolla. Bueno, os voy a repartir los bocatas, ¿no? Son bocadillos de tortillas sin cebolla. Tenemos una especialista en tortillas, está preparando un libro de tortillas. Me dijo que iba a hacerse como un Instagram de tortillas por España. ¿Comunista gram? ¿Eso dijo? Yo también he entendido eso. Comunista gram. Comunista gram. La primera vez que entrevisto a tanta gente y justo después de salir de un concierto. La primera vez. ¿Hay alguna forma de celebrar cómo se acaba un concierto así tan guay? Comiéndose un bocadillo de tortillas. Sí, ¿no? Es una buena celebración. Me encantaría que cada uno se presentara a cámara. Es un hombre y un plato favorito. Yo soy gringo, guitarra y me gusta la Sapa de Tomate. La Sapa de Tomate de Andaluz. Yo soy Dan de Piraña y soy el que pega voces aquí en esta banda. Mi plato favorito es la ensaladilla rusa de mi madre. Es una fantasía. Yo soy Machete Carrasco, teclista de la banda. Y mi comida favorita es el cocido con pringas de mi abuela. Cocido extremeño. Yo me llamo Sony y últimamente lo estoy flipando bastante con los guisantes. Con el ramen. Con el ramen, no por Dios. Los guisantes que prepara mi novia. Yo soy vaca y ya que no puedo decir la tortilla, voy a decir huevo revuelto con patata. Los que hago yo, los que más, pero los que más hace mi madre también me gustan mucho. Es una tortilla deconstruida. Deconstruida, exactamente. Esa es la papi patchouli que nuestra batería. Y su comida favorita yo creo que son los chicharrones. Es posible. Pecaíto frito. Pecaíto frito. ¿Cómo se le explicaría a una madre o a una abuela que es Quinquidelia? Pues la Quinquidelia es un estilo que nosotros nos hemos inventado como nuestro estilo. Y cada uno de sus padres y su madre y tenemos como un montón de influencias. Y al final Quinquidelia es como un resumen, casi una excusa para ser libre a la hora de crear, que contiene Stone, Metal, Roxel de 70, Psicodelia, Flamenco, Serranito, Púrpola Gallega. Es un potaje. Y bueno, hablando de nombres, el nombre del grupo son como por separado un montón de cosas que están guapas. Parece como que no se podían decidir. Y dijeron, bueno, pues todo. La creatividad del 90% es transpiración al final. Entonces, vas del local al bar y te encuentras un cartel de un taller que pone motor, rico motor. Y ya, hostia, motor, rico motor, qué bueno, motor, motor, motoreta. Pero claro, se nos quedaba corto. Yo creo que somos de buen pelo. Allí en el mismo barrio había una peluquería que era peluquería derbi. Y digo, la coña de un día vamos ahí a pelarnos a la... Me preguntaría Delia. ¿Delia? Delia. Me chafen la puta historia. Pero no, pero, pero... Yo estaba dando un poquito de rollo. Yo es que me sé las historias a media. Desde que te vi, supe que cruzaría al otro lado que me cueste la vía. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se conocen? ¿Se conocían de antes? ¿Por qué deciden de repente juntarse a ensayar? Todos venimos de ser fans de la banda del otro. Al final somos piezas de un puzzle que han ido encajeando poco a poco con el tiempo. Y al final el por qué nos hemos juntado ha sido por la propia miración mutua entre nosotros en la escena. Creo que lo ha dicho muy bonito y muy bien. Sí, sí, sí. Ha sido mucha suerte. Que bien habla Alejandro. Porque además es un factor muy importante que a lo mejor no está a la vista de la gente cuando viene un concierto. La cantidad de horas que tú te pasas junto con tus compañeros de banda. Muchas veces que no, que no se crea la sinergia de llegar a ser amigos. Pero nosotros ahora mismo somos un equipo de 11 personas que, hostia, para mí y mi familia. El lunes vamos a ver Batman, ¿no? Y ahora vamos a ver Batman al cine. Tenemos bastante. Está todo el fin de semana junto y el lunes nos vamos al cine. Tenemos dos filas ya cubiertas del cine. Batman ha hecho soldados el lunes. Mucha villa, ¿no? En vuestra adolescencia, ¿sí? ¿Erais de los que avasallaban? ¿O erais de los malotes que robaban el bocadillo? ¿Cómo era eso cada uno así? Yo en verdad era muy calladito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo era el típico, no toqué muy calladito. Le paro que la peña y dices, este chaval es especial. Tienes problemas. Como dice Joaquín Reyes, tiene un mundo entero muy rico. Sí, yo creo que éramos todos más buena gente que un tractor. Sí. Y en esa adolescencia también había música. ¿Tenías ya como un grupo de música? ¿Cómo era eso? Yo tenía un grupo de música en la adolescencia y eso fue un pasado lo peor. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero cantábamos canciones de The Course. The Course. The Course. O sea, fatal. No, o sea, yo no sé cantar. Soy como la abeja negra de mi familia. ¿Sí? Yo en el primer grupo tocaba canciones de jarabe de palo y cosas así. Vale. Era un grupo de versiones muy ecléticos. Era jarabe de palo, Green Day. Ah, muy bien. De repente una de Rejo, instrumental porque el cantante no es la que aprendía. Y cosas así. Está bien, está bien. Te has despedido. Tenéis una huella estética así como un poco muy de los 70. Entonces yo quería saber si esto es un poco de la puesta en escena también del personaje o eso es ya de sangre. Eso va en sangre. Desde que arrancó la banda hemos intentado jugar con todos los parámetros que conlleva tener una banda. Y después también tenemos una estética concreta. ¿Qué ocurre? Que lo que pasa es que con todos los elementos que te acabo de decir ninguno de ellos es impostado. O sea, no nos hemos ido a un sitio donde no nos corresponde y de repente nos hemos vestido de algo que no somos. Entonces todo lo que somos hasta la estética es parte de lo que había. Pero claro, siendo conscientes de que estamos jugando. Siempre lo decimos. Nosotros hemos venido aquí a jugar a tope. Todos los 17 negros. El rollo casino. Pero partiendo de algo real. Es decir, no... No disfrazamos. Exacto. Que creéis que un poco como que el rock ha ido desapareciendo. O sea, ahora hay corrientes como el trap. Como que la gente más joven, como mi hermano, por ejemplo, que tiene 20 años, se escucha algo de rap, trap y reggaetón. Y entonces las bandas de rock que él escucha son otras. Son de ACDC. Nos gusta el reggaetón y el trap también. Sí, sí. ¿Haríais alguna de reggaetón? Me encantaría. O sea, sería como rally. En este proyecto habría que llevarlo a nuestro terreno, pero vamos, sí. Yo creo que sí. O sea, quedaría como muy guapa una vista en la fusión. Siempre que nos sale de la patata. Exactamente. Sabes, es que al final es como trabajamos. Si nos sale de la patata y pensamos que estamos haciendo algo que nos mola, al final al público le molará. Si es que eso es lo que hemos hecho en nuestro último disco, ni más ni menos. No venimos haciendo el rock and roll al uso tampoco. Sino somos conscientes de la actualidad, somos conscientes de lo que hay a día de hoy. O sea, cuáles son los movimientos. ¿Por qué tu hermano escucha reggaetón, trap? Porque es que es el rock de hoy. ¿Sabes? Entonces, y nosotros hemos sabido también leer esas cosas e incluirlas, aunque sea con guiño, dentro de nuestra música. Al final hay que estar atentos a lo que está sucediendo. Nuestra base es más rockera, porque es lo que hemos bebido. Pero hay que estar al día. No estamos haciendo un mero ejercicio de estilo. Para eso montamos una banda homenaje al Zeppelin y me lo paso. Y me lo paso pipa porque nos flipa. Tiene una. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la fama? ¿Cómo gestionáis el día a día de ir a comprar el pan? Creo que no somos famosos. Yo entiendo como famoso una persona a la que tiene imposible hacer una vida social normal. Estén constantemente avasallándolo por la calle. A nosotros no nos pasa eso. A nosotros nos pasa una cosa súper guay, que es que vas por la calle y te viene un nota con una camiseta de King Giza. O una camiseta del Zeppelin y el tío se quiere hacer una foto contigo y te quiere dar un beso. O una señora de 65 años te dice que te he visto en la tele porque me la ha puesto mi niño y me encanta. Hombre, es que eso es una maravilla. Te gritan de leer un motoreta. ¡Motoreta! ¡Motoreta! Tú lo que quieres es disfrutar el otro día gringo. La respuesta que dio me pareció maravillosa. Me emocioné y todo. Y dijo, si a cualquiera de nosotros seis nos ofrecen 50 millones de euros o saca discos y gira durante los próximos 40 años, no hay ni una milésima de segundo de duda. Y eso es lo que a nosotros nos gusta. Y a lo que voy es a eso, a que como vimos en la cultura del pelotazo, parece que lo que tú quieres siempre es que te paren por la calle, toda esa parafernalia. Pero en nuestro caso, es que a nosotros lo que nos gusta es tocar y estar cerca de la gente y ya está. Yo añadiría que nosotros somos más de agarrando la actualidad de Residente. Nosotros no somos famosos, somos artistas. Si mañana se despertaran con un superpoder, ¿cuál sería? Y teletransporte no vale porque ese ya lo cogí yo. Me gustaría tener el superpoder de la puntualidad. Me sumo, me sumo a... Y si llego a punto, llego a puraísima. El superpoder de la opacidad. La opacidad. ¿Eso qué es? Que nos pasa algo atrás de mí. Ni la mala vibra, ¿no? A mí me encantaría poder dormir en la furgoneta. Nunca. Pobre tío. Tú prácticamente te teletransportas, claro. Yo me teletransporto, yo tengo un superpoder. Mira, yo le he visto a Machete con la cabeza apoyada en una chapa, coge Bache e irle pegando la cabeza en la chapa y seguí dormido. Y una vez Sevilla-Bilbao, ¿no? Sevilla-Bilbao sin despertarme. De Sevilla-Bilbao sin despertarme. Es que ya tiene un superpoder, ya no necesita más. Tengo un hobby con él, que siempre he compartido una habitación. Tengo un hobby que es... Me levanto... A ver quién ronca más fuerte. A ver quién ronca más fuerte. Me levanto, llamo a recepción y digo, ¿puedo llamar dentro de un minuto a esa habitación, por favor? Y me siento, me siento y me pongo a mirarlo. Y lo grabo a ver. Y me graba en vídeo, me graba en vídeo. Y de repente... Me han dicho que llame aquí dentro de un minuto. Y yo digo, no, no, estoy bien. Voy, voy, voy. Voy, voy. Cinco minutos, por favor. ¿Ves cómo se conoce bien a la gente con esta pregunta? Es que sacas ahí... ¿Nos dais un consejo para el amor, para nuestros seguidores? Quierete a ti mismo misma. Lo primero. Sí. Primer paso. Para poder querer a alguien, te tienes que querer a ti antes. Lo comparto. Quererte bien, quererte bien, claro. En plan narcisista. Exacto. Sí, sí, no. Quererte benigno. El mayor genio de la historia ama y ensancha el alma. Perfecto para terminar, encantado. Y un chin, chin. ¡Sua! ¡Bien! ¡Sua! ¡Bien!